La Fiscalía General del Estado detuvo este día a Rutilio Bucio, considerado uno de los presuntos operadores de un grupo delincuencial en Tancítaro. La captura generó bloqueos carreteros en el municipio por la base social de la delincuencia, según fuentes policiales y militares. A decir de contactos gubernamentales, Rutilio Bucio sería familiar de Jesús Bucio, la hamburguesa, considerado jefe de plaza de una célula delictiva en Tancítaro. La Fiscalía General del Estado informó que la captura de Rutilio Bucio se realizó por el delito de posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los bloqueos carreteros continúan en la región y se espera que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen para restablecer el tránsito y garantizar la seguridad de la población, informó para Red 113 en Luzma Cervantes.